Maquisco ya es el otro lado de la calle. Esos árboles adictos. Acá es la calle que lleva a Alvitz. Se llamará pacífico esa calle, probablemente. Esos sonidos de la desigualdad. Y aquí creo que no hay mucho chiste por esta ranqueta. Así que voy a acelerar el paso. Ahorita voy a máxima velocidad, como pueden ver. Lo que pasa es que ya estos años no pueden ni trocar ni correr. Sin andarse mejor, con mucho cuidado, viendo dónde están los brincos de la banqueta. Así que nada más vamos a llegar aquí a esta esquina. Les voy a enseñar un restaurante muy simpático, que está como sumido del lado derecho. Y al otro lado, o sea, enfrente del restaurante y en esa callecita, hay un árbol de cacarandas que se cubre en febrero, marzo y abril. Aquí hay unas flores preciosas. 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 Donde he comido muy seguido es en el vips, y el vips está aquí del lado izquierdo. Y ese vips está en la esquina, le llamamos el vips Pacífico, o sea la calle del Pacífico con Miguel Ángel de Quevedo. Y aquí, simplemente cuando llegue yo a la esquina de Miguel Ángel de Quevedo, o sea, me espero el vips que va a llevarme a mi casita. ¡Ay! Estaba yo equivocadísimo. Esta es la calle donde está el árbol de la Jacaranda, precioso. Que está el lado izquierdo, como si me parece, me parecía muy raro. Me estaba viendo todo al revés, mi memoria me fallaba, y no me falló. Ese edificio es nuevo, no lo recuerdo. Pero ahora sí, aquí en esta calle, que tampoco sabemos cómo se llama, uno de esos árboles de la izquierda, es el vips. Tiene unas flores de jacarón de espectaculares. Mientras tanto, por aquí, el puesto de frutos. Por acá, una cosa rara que hemos conocido. Se encuentran instructores en trajes de grupo. Puede ser algo de gimnasio, parece ser. Ese es totalmente nuevo. Y el vips. Ahí enfrente, ¿no? El vips que he comido desde hace, quizás como 30 años. Últimamente ya no muy seguido, una vez al año a lo mejor. Pero en otras ocasiones, será más como una vez por semana o por menos por un mes. Y aquí, entonces, después de pasar unos charcos que vienen de una área de carga y descarga de quién sabe quién, ¿no? Y llegamos a esta, que es una como semiglorieta de Pacífico. Así es como llamada de 5, ¿no? Por lo menos yo. ¿Qué dice el letrero blanco ahí en el postre? Voy a decir Pacífico. Es una caja. Entonces, sí. Estamos en Miguel Ángel de Quevedo. Como tengo el tráfico a mi favor. O sea que me van a dejar pasar. Me puedo atravesar echando ojo, que no salga algún desquiciado y me quiera pasar a traer. Y aquí en la sombrita voy a hacer una pausa para mirar este camillón. Y aquí en la sombrita voy a hacer una pausa.